Buenos días, con esta gente he dormido, he grabado en casa y no sé por qué no se escucha nada, así que vuelvo a grabar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, os traigo un vlog, que la verdad que llevo mucho tiempo sin grabar un vlog y me siento ahora mismo un poco extraña, pero estoy muy contenta y me hace muchísima ilusión volver a mostraros cositas, así que nada, vamos con el vídeo. Hoy, bueno, voy full blanco porque tengo expresión corporal, tengo ahora tres horas de interpretación que además vamos súper cargadas porque estamos haciendo las escenas y necesito toda la ropa que llevo a mi personaje y la tenemos que llevar. Y luego tengo música y expresión corporal también. A ver cómo se da el día, porque la verdad es que ayer estuve un día bastante chunguillo, bueno, estos típicos días que hemos tenido todos. Estuve bastante bajita y flojita de ánimo y de energía, no tenía muchas ganas de nada, estaba bastante desanimada. De estos días que piensas que todo se te da mal, que todo, en plan, bueno, como una de cosas ya de, porque estoy bastante agobia con la escuela. Pero bueno, hoy me levanto con energía y vamos a topear por el día. En la escuela no me dejan grabar mucho, pero bueno, yo os cuento las cositas. Nada, hoy tengo un par de cositas que hacen que se salen un poco de mi día a día y que me hacen ilusión, así que vamos a por ello. Bueno, como veis, hoy vamos bastante cargadas, porque además de llevar la mochila, llevamos aquí de zapatos y de toda la ropa de nuestros personajes. Carmen no, porque él ha sido listo y la ha dejado en la taquilla. Acabo de salir de interpretación, que la verdad es que estoy muy bien, porque estamos llevando dos escenas paralelas. Todavía estoy a medio cambiado. Estamos llevando dos escenas paralelas, porque hemos empezado con unas nuevas, que la mía es brutal, brutal. Me encanta el personaje que me ha tocado, la historia es un poco un reto, la verdad, pero es impresionante. Y luego hemos pasado la nuestra, que se llama Un análisis perfecto hecho por un loro. Y la verdad que también la llevamos bastante bien, hemos corregido algunas cosas y la llevamos genial. Estoy muy contenta, la verdad, de cómo estamos llevando las escenas este trimestre. Y ahora me voy a cambiar de ropa, porque tengo música, pero después tengo expresión corporal, entonces me tengo que vestir otra vez de blanco. Otra vez tan lindo. Ya estoy en casa, acabo de llegar ahora mismo, son las tres y media aproximadamente. Y la verdad que he ido bastante bien, estoy muy cansada. Porque a últimas horas hemos tenido cuerpo y estoy un poco... Y... pero muy bien. Voy a comer, que tengo que hacer muchísimas cosas esta tarde. Me voy a hacer garbanzos con espinaco. Tengo unas ojeras, una cara de sueño, unas cosas... Que esto no me ha ido nada más. Que bueno. Además tengo un montón de hambre, porque hemos salido muy tarde de interpretación. Hemos tenido como 15 minutos de recreo y no me he dado tiempo de comer nada, ni de comprar nada para comer. Entonces estoy muerta de hambre. Me estoy bebiendo un zumito de naranja y escuchando música y me voy a poner a recoger un poquito mi cuarto para empezar a hacer las tareas. Bueno, son las cuatro y pico. Voy a coger mi agenda, que por cierto es preciosa. Y voy a organizar el día de hoy, el día de mañana y un poquito así. Voy a pasar a limpio unos apuntes que tengo de literatura. Y voy a estudiar, porque tengo el viernes examen de técnica vocal, así que me voy a poner con eso también y con algún que otro trabajo. Tengo tantas cosas que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, que no sé por dónde empezar, pero bueno. Y también me he hecho café, porque es que si no, yo no sobrevivo a esta semana, porque son... En la escuela tan intensa físicamente, que cuando llega la hora de ponerte a estudiar y te ensayas por la tarde... Es que no tengo nada de nada. Esto pues me da la vida y me ayuda a sobrevivir. Y mirad, cosita más linda. Es un regalo. Que me interpose. Ahora estoy así, pero es para expresar mis sentimientos cuando estoy enfadada, pues lo pongo así. Y es súper cute. Mirad, a mí no me gustan los coliches, pero es muy lindo. Que nada, que me voy a poner a hacer cosas, porque a las 7 y media me voy al teatro. Ahora después os contaré un poquito más y eso, que me tengo que dejar tiempo para cambiarme de ropita y ficharme y eso. Así que... Bueno, tengo mañana. Mañana también danza y me voy a poner un poco los tacones de flamenco para practicar unos taconeos, porque mañana los tengo que llevar ensayados y preparados. Así que me voy a poner a ello. Madre mía, cuántas cosas. Ay, vaya pelo. Y ahora que son las 6 menos cuarto y tengo ya los pies calentitos de haber estado con los taconeos y con danza un poquito. Antes de ducharme y arreglarme, me voy a poner un rato... Los tacones para ensayar pasarela. Tengo ya mismo un certamen que, por cierto, si no me seguís en redes sociales os estáis perdiendo toda esta información. Así que os recomiendo y os dejo por aquí mis redes sociales para que me sigáis por Instagram, porque estoy muchísimo más activa. Soy candidata oficial a Miss Sierra Andalucía 2021. Estamos preparando el certamen y estoy de preparatorio, de pasarela, de formaciones y todo eso. Mañana también tengo una reunión individual para ver cómo va el proceso y tal. Así que podéis seguirme en mi cuenta personal y en mi cuenta personal tengo puesta también una cuenta dedicada al modelaje por la que podéis pasaros y seguirme para no perderos pues nada en ninguna parte del proceso porque por ahí lo ponemos todo. Es una cosa que me hace especial ilusión, en la que estoy poniendo mucho esfuerzo y mucho tiempo también, con el poquito tiempo que tengo. Así que, pues eso, que no me entró yo más, que me voy a poner un ratito los tacones y hacer un poquito de pasarela, pose y todas esas cosas. Y ya está, y me preparo. Ahora mismo aquí me veis súper blanca. O al menos yo me estoy viendo súper blanca, parece que no me entiendo de hecho nada. Pero es por la luz. Algo, algo súper sencillo, súper natural. Y por cambiar un poco, porque es que, bueno, ya me habéis visto el careto que llevo hoy todo el día. Y por verme un poco la cara más alegre ya que voy a salir ahora, yo qué sé, que es que me voy a poner otra ropa que no sea chándal y... Iba a decir, iba a decir a ir a un sitio que no sea a la escuela, pero voy a la escuela realmente porque la obra de teatro es en el teatro Duque de Rivas, que es el teatro de... De la SAF, o sea que... Pero bueno, me entiendo de hecho. Como me gusta tanto el maquillaje, siempre sale algo de maquillaje en mi vídeo. Esto es... Esto es ley. Nada, me voy a hacer un eyeliner sencillo. Easy para toda la familia. Tengo las pestañas tan largas que me he rozado muchísimo el eyeliner, no tengo manera de pintármelo. Y efectivamente este está un poco más grande, como siempre. Es que, si esto no ocurre, no te estás haciendo el eyeliner con las pautas que debes de hacértelo, sinceramente. Parece que estoy desnuda, en verdad estoy... Te vestí ahí. Tengo ganas de hacer un maquillaje para YouTube, pero no sé de qué estilo hacerlo, así que... Dejadme en comentarios qué os apetece, si una caracterización, un maquillaje natural, maquillaje de noche, no sé, cualquier cosita. Vale, ya estoy ready. Os cuento. Voy al teatro, que voy a ver el teatro de cuarto B, que hacen la obra de Un enemigo del pueblo, de Ibsen. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión, además que yo ir al teatro me da la vida. Es algo que me gusta mucho, que me apasiona y que me hace muy feliz. Si no, no me dedicaría a esto, obviamente. Y hace una semana, pues fui también a ver El rey de Sodoma, que fue la obra que hicieron los otros alumnos de cuarto. Y bueno, la verdad es que me gusta apoyarlo en su taller de fin de carrera. Para mí, cuando llegue, será algo muy importante y me hace mucha ilusión ver todo el trabajo de esos cuatro años, y de todo el año dándole fuerte a esa obra, puesto en escena, puesto público y ya a tope. Así que, pues, voy a ir con mis amigos a verlo. No podemos ir todos juntos porque por el tema del COVID, pues, es complicado lo del aforo, entonces nos han dividido y unos vamos hoy y otros van mañana. Pero yo mañana, como tenía la reunión de formación del certamen, no, y además tengo que estudiar para el examen de técnica popal y me era imposible ir, así que menos una primera vez me gustó. Mirad, me he puesto un lencero que yo normalmente me pongo sin nada encima, pero como no hace mucha calor hoy y luego saldremos no sé a qué hora, pues, pues, por venir me he puesto una camisa encima. Pero normalmente es así y no me suelo poner nada encima. Pero hoy sí, hoy me he puesto esta camisa que a mí me encanta, me fascina. La camisa es de Bershka, es muy larga, pero yo la llevo medida por dentro del pantalón hoy y es que la combino de un montón de formas porque es súper ponible. y los pantalones son de Bershka, que son estos aquí. Son las zapatillas que me he puesto. Mirad que soy atravesa, de verdad. Estas son las zapatillas que llevo. que son de Bossa Nova y me encantan. Son muy cómodas y calidad-precio. Y la verdad que os la recomiendo un montón yo aquí haciendo spam. Os cuento. Es un día especial porque mis días suelen ser mucho más aburridos. He estudiado todo el día, como me habéis visto antes. Pero hoy voy al teatro. Y aparte, el domingo pasado fue el cumpleaños de mi amigo Diego. Y como teníamos el examen el lunes, no pudimos celebrarlo. Y además alguna gente no estaba aquí en Córdoba. Entonces hoy nos vamos a juntar con nuestro amigo. Y después del teatro, después de la obra, le vamos a dar unas sorpresitas, una tarta y unas cositas. Como siempre, tengo que pintar la vía en los dientes. Y vamos a cenar con él y tal y hacerle una sorpresa. Así que bueno, espero que no se entere y que le haga ilusión. Bueno, este es el outfit que no había forma de enseñar. Y nos vemos que me están esperando. ¿De quién es el cumple? En verdad no, en verdad no. Bueno, bueno, que se aproxima otro cumple. Yo mamá la pizza, yo mamá la pizza. ¿Y otro cumple? Sabes que todos cumplimos ya, ¿no? ¿Y otro cumple? ¡No, yo ya lo he dicho! ¡Ya se cumple ya! ¿Y después? ¡Y después! ¡Y después! ¡Ay, que ha puesto el uno del revés! ¿Y qué? ¡Ay, que le ha puesto el uno del revés! ¡Vaya! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Mi niño Eso fue un deseo Bien, bien, bien Bien pedido Es que además el sopleo ha sido fuerte Ha sido de... Está grabando Que se está dando un abrazo Y pasamos por aquí y hacemos el tour Y hacemos más tour Oh sí, a ver Flavia, ¿qué testimonio nos da sobre la tarta? Tiene pintaca Tiene pintaca Tiene pintaca Proyección, proyecta hacia Diego Proyecta Un abrazo fuerte Y ya está chupando cámara Ahora Ahora No, por matos de un cabrón Por matos de un cabrón ¿Toma? Uno más uno es un siete ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? ¡Buenas noches! Bueno, es ya casi la una Sinceramente yo me suelo acostar todas las noches a las diez y media, once porque siempre estoy muy cansada y tengo que reponer por la pantalla siguiente y por el ritmo de vida que llevamos en la escuela pero hoy ha sido un día de locos o sea, me alegro un montón de haber grabado el vlog porque la verdad que ha sido un día de locos o sea, mañana voy a estar reventadísima pero bueno, estoy muy contenta porque me lo he pasado muy bien ha merecido mucho la pena también me he despejado un poquito que nos lo merecemos Laura me ha gustado muchísimo la verdad es que me ha sorprendido mucho y gratamente la interpretación de los compañeros ha sido estupenda y me ha gustado muchísimo y luego en el cumpleaños de Diego la verdad es que no se lo esperaba y le ha hecho mucha ilusión y como se ha hecho tarde, pues mi amiga Clara se ha quedado a dormir aquí en casa y hemos estado haciendo un poco el tontillo hasta ahora mismo así que nada, la verdad es que espero que os haya gustado mucho el vlog yo ya voy a desmaquillarme a desvestirme y a meterme en las camas que tengo una canadita de dormir así que nada, como siempre, os leo en comentarios espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que hayáis disfrutado y nada, que nos vemos muy 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 pronto en el próximo vídeo que no se os olvide suscribiros a mi canal y seguirme en mis redes sociales ¡Hasta la próxima! ¡Un besito! ¡Aaah! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!